En Chiapas, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, inauguró el centro turístico Cascada Wextock-Natzin, El Salto. Durante la ceremonia, el mandatario estatal celebró que cada vez se consoliden más espacios turísticos sustentables y sostenibles que contribuyen a la economía y permitan a la gente disfrutar de forma responsable las maravillas naturales de Chiapas. Además, el gobernador refirió que el estado tiene gran belleza natural y cultural. Sin embargo, el tesoro más grande es su gente buena y trabajadora, como la que habita en este lugar que, dijo, encierra una gran fortaleza de la flora y fauna en la selva tropical. Mucho gusto estar aquí con ustedes. De verdad les digo que es un lugar bellísimo. Por eso, cuando el presidente de la República, nuestro querido amigo Andrés Manuel López Obrador, dice que Chiapas es el estado más bonito del país, tiene la razón. Y también nosotros así lo estamos constatando, porque cada vez que vamos y recorremos todo nuestro territorio, la verdad que nos encontramos con grandes sorpresas de bellezas naturales, una gran riqueza cultural. Pero el tesoro más grande, más importante, son sus recursos humanos, su gente, gente buena, gente trabajadora, como la gente de aquí del Salto. Así que muchas felicidades a todas y a todos. ¡Gracias!